Hola, yo soy la doctora Ivette Martas y hoy voy a hablar sobre el tema de la inducción del parto y los riesgos y beneficios que conlleva ese tema. En realidad, ¿qué es una inducción y cómo se hace? La inducción es un proceso que hacemos para hacer lo que el cuerpo no está haciendo propio, o sea, provocar los dolores y se hacen con varias distintas medicinas y el proceso es largo. Es largo que puede durar o 24 horas o dos días, o sea que no es algo muy fácil, pero tenemos mucho éxito a veces y para nosotros considerar cómo hacer la inducción, lo que hacemos es que hay que evaluar el cuello de la matriz o también se dice el cervix, entonces nosotros tenemos que evaluar cómo se siente, si está abierto el cuello, si está flojito, cuál es la posición, que el bebé venga de cabeza, todas esas cositas tenemos que saber antes de empezar el proceso de darle los dolores a la mamá. ¿Cuáles serían las razones para necesitar una inducción? Para necesitar una inducción, nosotros necesitamos unos factores muy importantes, porque no se hace por el deseo de la mamá, se hacen por asuntos médicos. A veces tenemos que inducir a la mujer, porque quizás la mujer ha tenido una complicación médica, como la diabetes, por asuntos de alta presión también, o porque el bebé no ha crecido por esas complicaciones. Hay otros asuntos donde no lo hacemos a las 37 semanas, sino inducimos a las 39 semanas, porque esperando un poco más de tiempo le ha dado el beneficio al bebé de madurar, de crecer y que los pulmones tengan más oportunidad de funcionar fuera de la matriz. Pero a la misma vez, después que la mamá cumple 40 semanas de embarazo, entonces ahí empezamos a mirar cómo sigue funcionando la placenta, cómo sigue creciendo el bebé. Y después de las 40 semanas sería otra razón por la cual nosotros tendríamos que hablar de inducción, porque podemos esperar hasta las 41 semanas, o en algunos casos, hasta las 42. Todo depende de lo que se ve médicamente para la mamá y para el bebé. ¿Causa dolor la inducción? La incomodidad que se tiene al principio para mí y para lo que me dicen las pacientes es el examen que se le hace al principio para evaluar el cuello de la matriz y pasar la medicina por la vagina. Pero al final, la mayoría de las mujeres posiblemente duermen por la primera parte del proceso. ¿Cuáles son los efectos secundarios de una inducción? Nosotros estamos evaluando al bebé por el proceso completo, y es por la evaluación de la actividad cardíaca. Si el bebé no está tolerando el proceso, nosotros lo podemos ver. Entonces, al ver cualquier situación que cambia y nos hace sentir que no es posible seguir, nosotros dejamos de hacer el proceso de inducción, pero tenemos la oportunidad siempre de saber cómo el bebé está tolerando el proceso. ¿Es verdad que la inducción muchas veces termina en un nacimiento cesáreo? Que la mayoría de los pacientes tengan una cesárea, todo depende de si hemos tenido el éxito con la inducción, o sea, empezamos los dolores, si hay dilatación, o sea, que abre el cuello de la matriz, o si el bebé también tolera el proceso. Esas son las cosas por las cuales la inducción puede ser que tengamos que hacer una cesárea después. Cuando se toma la decisión que hay que hacer una inducción, tenemos que tomar en cuenta que sí existe un riesgo. Lo más importante es saber que lo que es natural, el hombre no debe de intervenir. Si usted está saludable y no hay problemas con el bebé, lo mejor es esperar que el proceso empiece natural. Mi rol como su doctora es de cuidarla y tratar de apoyarla a ver si el proceso puede empezar natural, que es lo mejor que hay. Las preguntas que yo les sugiero que me hagan a mí, las pacientes, es que me pregunten por qué hay que inducir, cuáles serían los métodos, si es necesario, y cuáles son los riesgos. Y es mi responsabilidad como su doctora explicársela a usted de la mejor forma posible, con términos y vocabulario que usted pueda entender. Gracias. 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 Gracias.